El sábado 25 de febrero, Estepona vive el carnaval. Lo hará comenzando a las 12 de la mañana con una fiesta infantil en el Parque El Calvario, donde los pequeños podrán disfrutar de un grupo de animación y donde se celebrará el concurso de disfraces de ninfa y momo y mejor disfraz, todos en modalidad infantil. Además del motoclub donde vamos, ha preparado una jornada gastronómica en la que ofrecerá paella a precios populares. En cuanto a las actuaciones previstas, se encuentran las chirigotas de Estepona, los Estrellao, los 15M y la chirigota de la línea que vienen los niños. También se celebrará concurso y elección de ninfa y momo y mejor disfraz en modalidad de adultos por la tarde. Y a partir de las 5 y media se celebrará el entierro de la sardina que partirá del parque hasta la playa de la Rada a la altura de Correos. En el caso de que llueva, la fiesta será trasladada al Centro Cultural Padre Manuel. ¡Gracias! ¡Gracias!